¿La situación con un robo? No, un motor se robó la frontera que se va a ir todo. ¿Qué marca el motor? 115. ¿En cuánto estaba alborado? En... En... $32. ¿Estaba impuesto usted a dejar ese motor ahí? Claro que sí. ¿No sospecha nada de...? No. ¿Qué marca el motor suyo? 115. 115. ¿Dónde por qué se lo roban? En la frontera que se va a ir todo lo compraré ahí mismo. Gracias. Gracias.